Ahí está, la salida. Vamos a animar ya a los atletas en estos primeros metros de esta undécima edición de la 10K de Cañiz, por delante 10 kilómetros de asfalto, en que cada uno de los participantes van a buscar su propio rep. Las primeras unidades ya pueden cambiar mucho las cosas. La intermedia de la prueba.